Continuamos con las super estrellas de la lucha libre y la trayectoria de Rey González y Carlito. Señores, continuamos dentro de super estrellas de la lucha libre con el especial la trayectoria de dos ídolos de una misma fanaticada, Rey González y Carlito. En el segmento anterior vimos los primeros pasos de Rey González desarrollándose como luchador profesional, su gran debut ante Huracán Castillo, su primera oportunidad titular ante Alex Porto, su gran conquista en los campeonatos del Caribe en pareja, siendo pareja con Ricky Santana, señores, pero el destino le tenía preparado algo sumamente mucho más grande a Rey González. Y ahí va el tremendo golpe que recibe Rey González de parte de Joe Smith. Rey González enfrentándose a una estrella internacional como lo fue Gretchen Hammer Valentine. Esa lucha del 4 de julio del año 94, ocasión donde el Invader número 1, ahí estamos viendo que le están llamando la atención a Joe Smith, era la persona que se tenía que enfrentar por el campeonato universal a Gretchen Hammer Valentine y por cosas del destino, el Invader número 1 no pudo enfrentarse a Gretchen Hammer Valentine. Ha tenido una lesión, de hecho el Invader número 1 es parte de la historia también de estos 35 años de historia a Wizard y se le da la oportunidad al querendón del ejército de la justicia que lo estamos viendo ya bastante maltrecho fuera del cuarelán, pero fue subestimado por Gretchen Hammer Valentine y por su manejador en aquel entonces, John Doe Smith. Como que iba a ser un trabajo sumamente fácil, Wizard. Ahí estamos viendo a un Gretchen Hammer Valentine tratando de ponerse en pie, pero a la misma vez tratando de celebrar su posible victoria en este encuentro con el destino. Tenía otra cosa preparada para Gretchen Hammer Valentine y algo sumamente positivo para Rey González. Me imagino la presión que tiene que haber sentido en ese momento, tener esa oportunidad por el campeonato universal en ese momento frente a una estrella como Gretchen Hammer Valentine, una oportunidad que nadie, nadie debe dejar perder. La presión psicológica tiene que haber sido tremenda, pero estaba echando el resto en ese momento. El público muy atento a este joven de Dorado, Puerto Rico, que de ganar esa importante lucha, ahí estamos viendo que se viese convertido y efectivamente Wizard se convierte en el campeón universal más joven a sus 21 años de edad. Su impresionante y sorpresiva victoria ante Gretchen Hammer Valentine, Wizard abrió puertas para que grandes luchadores de todo el mundo vinieran a Puerto Rico y se enfrentaran a este joven de Dorado, Wizard. Hazaña que pocos luchadores a su corta edad lograron el campeonato universal, 21 años, Jerry, me imagínate. No conforme con eso, Wizard, y por la fuerte competencia que Rey González, siendo campeón universal, siempre tuvo, Carlos Colón, conforme a que se llevara a cabo un relevo generacional, le decide enseñar los secretos de la lucha libre y sobre todo la figura 4, Wizard, cómo manejar esa felicidad. Estamos preparando a Rey González así para lo que el futuro que le deparaba aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Grandes rivales, lo cual Rey González se vio cara a cara, señores, pero con las herramientas que le había entregado Carlos Colón, como el manejo de esa figura 4, señores, le sirvieron de mucho a Rey González. Hasta que lamentablemente llegó el fatídico día donde pierde la correa universal ante el Nene. Comienza su cambio de actitud, un encuentro donde Carlos Colón propiamente le advirtió de la peligrosidad de este luchador. Pero dado a su juventud, a su inexperiencia, no estaba preparado para el fracaso. Señores, luego de esta situación, este señor comienza a dar los signos de lo que sería un rudo sumamente desafiante y peligroso en su carrera. Más adelante veremos qué sucedió dentro de este especial la trayectoria de dos ídolos de una misma fanaticada. Rey González y Carnito dentro de las superestrellas de la lucha libre. Carlos, congratulations, mi amigo. Es ha sido una larga, 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 larga. Viste allí todo el camino. Sé que he estado en la lluvia con ustedes muchas veces. Y en todos los ídolos de la lucha libre. My friend, it's time to step back and watch yourself. He does it as well as anybody. So, good luck, congratulations, and I'll see you in San Juan. Regresamos con las superestrellas de la lucha libre y la trayectoria de Rey González y Carlito. Oh! Oh!